La intensa actividad que tuvo en el año 2013 la Asociación Academia Superior de Taekwondo se vio coronada en el mes de diciembre cuando una de sus integrantes, Laura Peraceli, fue distinguida como Regatas de Oro. El regatador de 2013 es para el Taekwondo, Laura Peraceli. Bueno, Laura, un reconocimiento importantísimo, un cierre espectacular de esta temporada, digna de tu gran momento. Bueno, sí, como lo decía, un cierre impresionante, sobre todo por lo que representa este premio para mí. Hoy le decía a uno de sus colegas que este premio tiene mucho valor porque se juega una parte emocional acá a la hora de estar en el club que tanto quiero, frente a mis colegas, mis maestros, alumnos. Es muy importante este premio, de hecho es el más importante que obtuve en mi carrera, más allá de los logros que se puedan llegar a tener o los anteriores, pero esto tiene un valor sentimental para mí que la verdad que no lo cambiaría por nada. Este momento que hoy pude vivir junto a mis colegas y acá en la casa del Taekwondo prácticamente, porque hace mucho tiempo que estamos, fue inolvidable para mí. Así que agradecida a mi maestro, a mi colega, como le decía, a la autoridad del club que confiaron siempre en la disciplina de nuestra asociación y sobre todas las cosas, muy orgullosa de estar en este club y recibir este premio en manos del presidente del club. Laura, más allá de los resultados deportivos que son indiscutibles, no sé si vos te pusiste a pensar de que en la 25ª edición de Regata de Oro, por primera vez el Taekwondo está y va a estar tu nombre ahí, así que inmortalizada. Sí, la verdad que recién ahora me quiero poner a pensar en eso sinceramente, porque si no me iban a temblar las piernas a la hora de subir, traté de estar tranquila sabiendo que todos los deportistas merecen un premio y hay muy buenos deportistas en el club, así que después cuando lo obtuve ahí bajó un poquito todas las emociones, inclusive ahora la emoción está a flor de piel, pero sí, como decía, es un hecho histórico para el Taekwondo, primera vez que está en el club y tengo el honor y el placer de ser yo quien obtenga este premio. Podría haber sido mi colega Marcos, mi colega Leonardo, porque también viajaron, también tiene tantas condiciones como yo, pero bueno, esta vez me tocó a mí y muy feliz por eso.